¡Suscríbete! Hemos podido empezar el partido, hemos ido entrando poco a poco, un equipo sólido, ha estado bastante colocado, hemos sabido mover bien la pelota, hemos sabido jugar bien y nos ha costado meter el primer gol, una buena jugada de Sergio y nada, luego ya las cosas han ido saliendo poco a poco, la hemos tenido expulsado, la cosa se nos ha complicado, pero al final hemos conseguido salir adelante. ¿En qué situación deja la victoria al equipo? Pues ahora mismo nos dejan una buena posición para el ascenso, que es nuestro objetivo, queremos conseguir las cosas, saliendo poco a poco, van saliendo bien, el próximo partido que nos toca contra el primero, el líder, todavía no lleva ninguna derrota y nos está costando continuar con ese ritmo y nada, esperemos que la posición en la que estamos ahora, terceros, vaya hacia adelante. ¿Cuál es la clave para afrontar los últimos partidos de Liga? Pues la clave ha sido la confianza, el equipo y nada, el querer y que las cosas salgan bien, las victorias van llegando a medida que se van consiguiendo más victorias. Vale, muchas gracias Rubén, en la buena. Muchas gracias. Estamos con Santi, jugador del Juvenil D, ¿cómo ha visto el partido? Pues el partido, hemos empezado el partido un poco igualado, pero hemos sabido dominarlo, teniendo el balón atrás, con circulaciones y asegurando los pases y todo, y al final hemos sabido meter el primer gol y luego hemos sabido jugar con uno menos, que nos han expulsado. Y al final hemos ganado el partido bien a gusto. ¿Cuál ha sido la clave para terminar ganando el partido? Pues nada, jugar en equipo, apoyándonos y hacer cada una cara por su cuenta y todos jugando, asegurando el balón y todo y dominando. ¿Cómo nos deja esta victoria de cara al final de temporada? Pues hablar de accesos un poco a largo plazo, pero vamos un poco más partido a partido, con objetivos cortos, a corto plazo y vamos mejor que la primera vuelta. ¿A quién le dedicamos la victoria? Al míster. Al míster y a Cañas, que han expulsado al pobre un poco. Estamos con otros protagonistas, ¿qué tal? ¿Tú cómo ha visto el partido? Bueno, pues ha sido un partido un poco duro al principio, sobre todo hemos corrido mucho, pero hemos sabido tener paciencia y mantener la bola. Luego se han echado ellos atrás y poquito a poco hemos ido comiendo los terrenos y conseguir un gol que nos ha dado mucha vida. Y luego nada más empezar la segunda parte, un penalti, nos ha dicho que acabamos de ganar el partido. ¿Cuál ha sido la clave para terminar venciendo? La clave ha sido tener mucha paciencia, sobre todo a la hora de sacar la pelota. Hemos tenido muy bien, hemos sabido mantener muy bien la pelota de un lado a otro y tener paciencia a la hora de sacarla. Eso ha sido la clave. ¿Cómo tenemos que afrontar los partidos de aquí a final de temporada? Pues con tranquilidad, ahora nos enfrentamos contra el líder en su casa. Yo creo que es un partido bonito de jugar, tenemos muchas posibilidades de ganar y tenemos que ganar para ascender. Así que afrontarlo con mucha... con todo. Bueno, ¿cuál es el objetivo del equipo de la final de temporada y si crees que lo vamos a cumplir? El objetivo, yo creo que tenemos un objetivo corto, de partido a partido, poquito a poco y luego por decir un objetivo a largo plazo, el ascenso estaría muy bonito. Vale, muchas gracias y enhorabuena. Gracias.